Luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que he retardado de manera albersa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Primero, Nicolás Maduro Moro, del gran polo patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la mesa de la unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%.